No, no, wey, yo lo he hecho en directo, quien quiera verlo lo vea. Hola, hace tú. Baby, cierre el cuarto. Hola, hace tú. Hola, no. ¿Qué haces? ¿Estás viendo? Oh, Vicente, ¿dónde vas? Oh, Vicente se está yendo. Vicente, tampoco es mal barrio. Bueno, Vicente. Eso solo indica corazón y mal. Era más gente, Vicente. Sí, ¿no? Un poco perturbado. Pero bueno. ¿Cómo no serlo? Sí. Pues... ¿Dónde va? Veis, ya lo he hecho. Eloy, ya ha abierto esto. Te has abierto el culo. ¿También? Ah, eso está bien No sé, ¿qué ha abierto el qué? Eh, Orgus, gracias por seguirme Joder, la mierda esta Eh, nada, estoy jugando para un guard Un guard Un down O sea, a ver Va a sonar muy mal lo que voy a decir, ¿vale? No, 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 no lo digas No lo digas, no lo digas que me la lías No lo digas, todo el mundo lo sabemos Todo el mundo lo sabemos Escúchame, yo sé Escúchame, solo os diré una cosa Gracias, Orus Solo os diré una cosa Si paráis un y lo demás Bueno, la verdad es que lo que iba a decir era peor Así que sí El un O sea, el de un down Si paráis el un y el down Pero escrito de otra forma Si lo escrito de otra forma Y ya está, y ya está Ya está, ya está Tú quieres pelear, ¿verdad? Vale, güey, ya está No le tengo miedo a la muerte Pero sí tengo miedo A que le baneen el canal Sí, es prácticamente Porque yo soy yo Nos banearían a los dos Ay A ver, sí, güey, pero entiendes No me gusta que banea ninguno Pero el que tiene más de perder el lobo Sí A ver, sí A ver, coño, no me hago No, no, vale O sea No, no, a ver No, no, que sí, que vale No, no, no Que me lo has dejado claro Lo peor de todo Es que O sea Tú cállate Que lo vas a pagar No, no, Kumi 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 Cuando hay que ponerse a favor de alguien Uno se pone a favor de alguien Hay que decir Que si te banean a ti Los dos Perdéis muchísimo Pero 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 los dos Eso es verdad Yo pierdo todo el dinero que he invertido en el personaje Praticamente Y yo pierdo todo el personaje Y tú pierdes todo lo que tienes Demasi Esto ha sido esfuerzo mental, eh Chale Yo pierdo años Exacto Tú cállate No, no, no Lo he visto La falta de tú Cállate, perro No, lo he visto Lo he visto No, lo he visto Te voy a llevar a una esquina Sí, totalmente A ver, donde Bueno, estoy ya en una esquina Así que aquí me quedo La noche es cullo Entonces cierro la puerta Escúchame ¿Dónde mierda os habéis puesto al final las casas? Yo juego en el servidor 1004 Pero ¿Por qué? Pero, escucha Escúchame Todo el mundo igual Se ha unido ante un colega De hace muchos años Está en el 1001 Luego Otra gente que he conocido Está en el 1003 Y gracias, Zerus Nosotros estamos en el 1002 Chale Aquí te has ido Loi, ¿tú para dónde tiras? ¿En la casa? ¿Al final? ¿Enfrente de donde la pesca? Sí, enfrente Va, pues yo me quedo al lado de Kumi Aquí, mi papá No sé dónde estáis Yo estoy literal al lado de la cascada Que me ha molado el sitio Ah, bueno, pues me pongo yo al lado de la cascada Pero no te lo haya dado por culo, ¿sabes? Sí Ah, pues me pongo yo Enfrente de la zona de pesca Bueno A ver si estamos más en línea Si nos falta que se mueva Luna cuando pueda Cuando venga Y mi suegra Y mi suegra Y ya está Ah, por cierto Ya tenemos discordia Sí, esta mujer ya está hecha ¿Cómo? Ahí me lo tengo que hacer De los putos tickets, coño Ostras, que aquí vamos a poder conseguir las orquídeas Me acabo de dar cuenta Claro Todo son ventajas Cada sitio del campamento son ventajas Todo Sí Porque en el otro sitio donde estábamos Aparecen las otras plantas Claro Metabolismo ¿Qué pasa? Ah, vale Que tengo que hacer poco y... Pues nada Sirvas Ahora, también te voy a decir Como se pueda pescar ¿Se puede pescar en el río este de la pescada? No lo sé Si se puede, a tope Si no se puede, pues... Tampoco pasa nada Pero... Me encanta como a veces Cuando haces la primera También haces la segunda Si vas a cagar Haces las dos Y si vas a mear también No ¿Tienes Steam? Eh, sí Bueno A ver En el caso femenino A lo mejor A lo mejor Porque en el masculino No, vale Porque en el masculino Como pasen los dos Tenemos un problema Va a mear Se caga pata abajo Bueno, pues se conoce Que tengo que lavar mi lopa Oye, yo te digo una cosa Mi padre, por lo que sé Siempre me hagas ¿Todo es esto? No No Sale Le... Le sabe Le sabe A ver, ya hay veces que sí Pero si... Pero... Cuando hay otra vez Aje no Escúchame, ¿cómo mierda Me podía mudar? A ver... Entras aquí Tienes que irte a la propia casa Y te sale la F Entra Ah, vale Y le das aquí a la F Vale Esa está la que quiero, ¿no? Sí, porque está ahí enfrente Lo de la pesca Tralalal ¿Qué eres? Tralalal A esta ubicación Hey, Clemente Gracias por seguirme De nada No te vayas Hay un nuevo Hay un juego nuevo de RPG Estandemos Creo que se llama Waven Está chido Pues... Luego miraré Una vez me salga de stream Y tal Lo miraré A ver qué tal A ver, competencia Pero es que ¿Esto qué coño es? ¿Qué asamulo? Madre mía Qué rápido Qué velocidad Nada, nada Nada, nada Ah, hola Sale, mira Comida Ah, es verdad Aquí no puedo farmear Ah Que no fui A ver Oye Oye Esto es talapolla Yo Yo ya os invité a mi A mi house Ajá Porque todavía estoy Con lo de Visitar a la vivienda Abrir la tarjeta De amistad O sea Juego Que ya les he invitado Bueno, pues Sigo invitando Yo casi A ver Ah, ya puedo Invitaros, ¿no? A hacer misiones Eh, sí A ver Eh Eso ya lo sabíamos Yo te Yo te tengo que invitar Ah, sí Eso es Porque me han dado cosas Oye Invítame otra vez Que se conoce Que soy gilipollas A ver Eso ya lo sabíamos Wey No, no, no No, no 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 Ahora me siento mal No 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 Vamos a divertirnos Chicos Daré por hecho Que eso es un Dadle a seguir Todavía no Que estoy llegando Ah, pues ya le he dado Yo ya la he dado Yo ya la he dado Esperad A mí me hace gracia Porque he puesto a mi personaje literalmente como vestiría yo No, dejar de seguir Te culo Hola Hola A ver, pues en lo que tal, aprovecho Dame un segundito Yo me voy a silenciar, pero vamos a seguir haciendo la misión, ¿vale? Tranquil Hola 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 Que nos sigas. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa? Síllanos. Estás silenciado. ¡Ahhh! ¡Lide! ¡Lidera! Hablámonos. ¡Aviso! ¡Va a caer la noche! ¡Va a caer la noche! ¡Toda la noche! ¡Baila, baila, baila! ¡Na, na, na, na! Oye, pero... ¿Hemos venido a este sitio para algo concreto? Sí, sí, sí. Seguidme. Te estoy siguiendo. A ver, igual es mejor ir en moto. Sí, la verdad... Claro, es que te he visto aquí hasta frente. Pero todo es cielo, ¿eh? ¡Que ya voy! Que ya viene, no te preocupes. Sabe cuidarse solo. Más o menos. Ya lo siento por el tema de anuncios, pero eso lo toca el moderador y ahí es el que decide. Os elegís de nuevo anuncios que yo os compré. ¿Dónde tenéis? ¡Hitro! ¡Eh! El turbo en la polla. ¿Eso es el turbo? ¿Por qué nos llamó? ¿Chall? ¿Chall? Si tenéis turbo, ¿sabéis? El turbo también... Como yo no sé dónde está, pues... Vais a canal de Lobo. Vale, ahí salen algunos mensajitos de vez en cuando. Es verdad. Y así también seguís a Lobo. Que hace muy buen contenido. Y está siempre en horario de 3 a 9. Realmente. Realmente. Siempre. Normalmente. O si no, es de 3 a lo que les haga de los huevos. Eh, 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 el hoy. Supuestamente está aquí. Ah, no, es 3. Ah, no, eres tú. ¿Por qué me salía que estabas bajo tierra? ¿Qué coño? ¡Oje! 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 ¡Estáis locos! ¡Oje! No, exacto, estamos... Hola. Él todavía ni ha aparecido, creo, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a misión! ¡Cantos a misión! Espíjame un segundito. ¡Vamos a misión! ¡Dame un segundito! ¡Quí! ¡Pau! 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 ¡Va a la puerta del lateral! ¡Vale! ¡Vale! Si sois como mucha gente que me va a venir y solamente le veis a mí o que no os interesa Twitch como tal, suscripción. Si os interesa ver un montón de peña, turbo. Sí, eso es verdad. Hacedle caso, escuchad a la voz de la raza. Seguís apoyando y de las dos maneras no comís anuncios. Básicamente. Vale, dame un segundito que ya vuelvo, eh. Ok. Nada, vuelvo. Buen agilio sencillo, también voy a meter esto por aquí por el culo. Pues yo aprovecho, rompo el pico y el hacha porque todavía tengo esa misión. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Auwey! ¿Qué pasa? Yo tengo la botella mejorada, güey ¿La qué? Boteja Ah En la polla Ya ves Ah, también te digo Yo como me he hecho el circuito ese Que lo tengo que hacer un día Una vez al día Y ya ¿El qué? El circuito de... Me ducho, voy al baño, lavo la ropa y hago ejercicio Pillar hierro, tío Me estaba quedando sin hierro Manda huevos Aquí está la fogota, competencia de... Tresca Uy, el jueves Hoy a las no hay una competencia de Tresca A coda Tresca Somis de la Isla de Quíris Ya tan tarde Fue buena pregunta Fue buena pregunta Esa es, me han dado otro soporte para tablas de surf, vamo, todavía más mierda, que ganas, tío, la verdad. Yo he marcado tu sitio. Básicamente. No, 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 no. ¿Al qué? El seguir con el coche con la moto, que creo que la moto es mejor. La moto, en teoría, no sé si será cuento o no. Eh, gasta menos gasolina. Yo lo que quiero es un Lambo de estos, un deportivo no me joder. Agonia me tocará. Ojalá. Hablando de eso. Dime. Claro, yo tenía que hacer cosas. Pero luego he metido toda la...